Ayer la ecuación cuadrática cuyas soluciones son menos 7 y 0. Para ello podemos reemplazar en cualquiera de esas dos expresiones, pero siempre más fácil en esta primera. Así que como dice ahí, primero vamos colocando x elevado a la 2 menos, ahora acá la suma de estos números, menos 7 más 0 sería menos 7, y con este menos sería más 7, porque menos por menos es más. Acompaña su x, ahora viene más. Ahora a por b, o sea menos 7 por 0 que sale solamente 0, más 0, pero eso no es necesario colocar. Pero sí, el igual a 0 que continuaba y listo. Esta es la ecuación cuadrática pedida.